¿Cuáles serían los intelectuales como olvidados dentro de la historia de Chile? Porque hoy en día, llamémoslo lo que significa, el significado muy contemporáneo de cultura, deja a la ultranza a los grandes pensadores de la historia de Chile, de la época colonial. ¿Cuáles serían a su juicio aquellos personajes importantes, como que habría que destacar? Si veo la historia de Chile desde buena independencia, parece que no había ningún pensador. O muy poco importante. En la época española, en la época de lo que llaman la colonia, que no fuimos colonia, porque fuimos reinos, así que hablando de colonia, se expresa más la gente, no hubo colonia española. O sea, se comunica reinos españoles dentro del imperio, en plena igualdad con España. Y ahí hubo grandes pensadores. Desde luego, hubo muchos más hombres de categoría universal que después en la época republicana. Porque ahí estaban, por ejemplo, los grandes historiadores, el padre Miguel de Olivares, el padre José Antonio de Ovalle. Desde luego estaba el padre de Alcuncia, el gran teólogo Manuel de Alcuncia y Díaz Varela. Estaba también el padre Juan Ignacio Molina, que no es tal Abate Molina, se quiere decir, es Jesuita, padre Juan Ignacio Molina. Científico de categoría universal. Y estuvo, de nuevo, el primer poeta épico de Chile, que fue Pedro de Oña, el autor del llamado, quien nació en los compines de Angol. Esas han sido las grandes figuras representativas de Chile. Y por eso, por no conocerse esto, se realizó la estupidez, porque esa estupidez, que en la exposición de Sevilla, se pusieron como personajes representativos de Chile, primero a Lautaro, lo más español que podían encontrar, a O'Higgins, al inevitable Gabriela, al inevitable Pablo, a Arturo Prat, el cual estuvo muy bien. Porque ese me parece que es, yo lo considero el primer héroe de Chile, más importante. Tiene calidad de héroe, por lo tanto.